En el Distrito de Nuevo Progreso, estamos consolidando el desarrollo sostenible. El ingeniero Sister Valera Ramírez, alcalde distrital de Nuevo Progreso, trabaja en una gestión al servicio de la gente, una gestión incluyente, una gestión ecológica, una gestión humana. El cambio se ve y se siente. Estamos trabajando para el progreso de nuestra ciudad, para nuestros pueblos y comunidades, con obras reales y de calidad, para el beneficio de nuestro distrito. Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, consolidando el desarrollo sostenible.